¡No, Córdoba! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Bresil! ¿Y? ¡São Paulo! ¡São Paulo! ¡Bresil, también! ¡Nos vemos! Sí, nos vemos. Ya corró la de 21, pero no corra la de entrenamiento, no más, para la Maratona. ¡Bresil! Tenemos que terminar la carrera. Indio Cortines Running Team, hoy 1'35. ¡No puede contar nada! ¡Nada puede contar! Mi cabezo, pero... Bien. Mata lo bueno. Al mejor lo enganchaste vos. Mirá que tenés para elegir, elegiste. ¡Ey! ¡Bresil! ¡Ey! ¿Qué pasa hoy? Perfecto, bienvenido a participar. Y esperamos hacer una buena marca. ¿Qué grupo? ¡Coyote! ¿Eh? ¡Nos vemos! Gracias, amorcito. Un beso, gracias. ¡Ey! 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 ¡Ey!